Desde el sur del Perú, tus amigos de siempre, Walter y Eufemio Valencia, Walter Franco y Eufemio Valencia, recordando nuestro pasado. Bajo la sombra de un árbol, en una noche hermosa luna, bajo la sombra de un árbol, en una noche hermosa luna. Tú me juraste, quererme siempre, lo cual me tibias horriblemente. Tú me juraste, quererme siempre, lo cual me tibias horriblemente. Confiado yo en tus promesas, a ojos cerrados te entregué mi alma. Confiado yo en tus promesas, a ojos cerrados te entregué mi alma. Nunca pensaba que tus promesas eran fingidas, falsa mujer. Nunca creía que tus palabras eran mentiras, falsa mujer. ¡Vamos, Año! ¡Vamos, Año! Yo por quererte, amarte, cuantos desprecios te he recibido Yo por quererte, amarte, cuantos desprecios te he recibido Tú no has sabido corresponderme a mi cariño, falsa mujer Tú no has sabido corresponderme a mi cariño, falsa mujer Pregúntale a mi guitarra, ella dirá la verdad Pregúntale a mi guitarra, ella dirá la verdad Pregúntale a mi guitarra, ella dirá la verdad Las malas noches que pasó por nuestra formalidad Las malas noches que pasó por nuestra formalidad Pregúntale a mi guitarra, ella dirá la verdad Pregúntale a mi guitarra, ella dirá la verdad Pregúntale a mi guitarra, ella dirá la verdad